Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos una noche más en Soy Sevilla. Como pueden ver, no soy Rafa Cortegana, no tengo su caché, no tengo su glamour, pero eso sí, venimos con muchísima fuerza, con un programa, un programón, en vísperas de festivo y tengo el placer de estar muy bien acompañado en la noche de hoy. María Mena, muy buenas. Muy buenas noches, feliz Hawelín. Ya se nos va a hacer habitual verte, y me gusta, no solamente en ese perfil, en ese registro de comunicadora, de informativo. Yo ayer te dije de telediario. De telediario, le faltó decirme el parte. Sí, señor. Pero me gusta, me gusta porque también es salir un poquito de esa zona, ¿no? Sí, sí, de la zona de confort fuera y al lío. Polifacética. Sí, señor. Bueno, y a mi derecha tengo a Lorena Santana, de la parte de nuestra zona de deporte, por así decirlo. Lorena, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Encantada de estar aquí de nuevo, como siempre. Sí, señor. Bueno, esta noche tenemos que comentar muchas, muchas cosas, pero es que ayer, ayer por la noche, hubo una gala, una gala en París, muy importante, que copó las grandes portadas de los medios deportivos. Lorena, por eso quería que estuvieras presente aquí. Pero primero vámonos a la información de Andalucía, porque María Mena nos trae siempre un adelanto de las cosas que van ocurriendo en nuestra tierra. Bueno, en este caso de lo que ya ha ocurrido, porque es un martes muy importante. Yo creo que es uno de los consejos de gobierno, como cada de martes que hay en el Parlamento de Andalucía, en este caso en el Palacio de Santelmo, que es, bueno, pues uno de los más importantes de todo el año, porque este martes se han aprobado, bueno, se ha aprobado el proyecto de ley de los presupuestos para 2024, martes 31 de octubre. Ya ha pasado por todo ese consejo de gobierno. La consejera se lo ha entregado al presidente de la Junta de Andalucía. Y, bueno, pues a partir de aquí, tanto el presidente de la Junta de Andalucía como el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y a partir de aquí pues empieza un proceso que llevará hasta el día 20, 21 de diciembre, en el que en ese Parlamento de Andalucía se aprobarán o no los presupuestos generales de Andalucía para el año 2024. Unos presupuestos que ya se adelanta, que serán aprobados, porque como todos sabemos, esa mayoría absoluta del Partido Popular, pues le da total potestad para que se prevea que eso va a ser así. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas, porque bueno, lo hemos estado comentando en informativo y lo haremos durante todos estos meses de debate en el Parlamento andaluz, pero vamos a dar unas pinceladas de lo que es todo el grosor de estos presupuestos generales del Estado, que ya les adelantamos que son los mayores de toda la historia, según decía Juanma Moreno en el día de ayer. Un proyecto de ley de presupuestos andaluces para el 2024 que asciende a 46 millones de euros, en concreto 146.753 millones de euros. Unas cuentas para el año próximo que crecerán en casi 1.200 millones de euros respecto a los que se presentó en el ejercicio del año pasado. Una vez aprobado este proyecto en el Consejo de Gobierno, pues será remitido al Parlamento donde proseguirá su trámite, como les decimos, hasta el mes de diciembre. Serán los más altos de la historia. Y si hay algo que destacar, porque bueno, la sanidad pública también está siempre en el punto de mira. Si hay algo que destacar, tenemos que decir que de todo el total del presupuesto, el 30,5% va para la sanidad pública. Algo que están demandados desde luego todos los centros hospitalarios, los centros sanitarios de toda nuestra región, de toda la comunidad andaluza. Así que bueno, presupuestos, tenemos los presupuestos delante de nosotros. Los andaluces ya empiezan a ver esa luz a los presupuestos y a partir de aquí pues empieza un trámite bastante largo, bastante peliagudo, porque hay que hablar mucho del tema, pero como les decimos, al tener esa mayoría absoluta del Partido Popular en la Junta de Andalucía, pues se prevé que quedarán aprobados y que bueno, pues que tendremos esos presupuestos para el año que viene. Bueno, María Mena siempre con la información regional, en este caso de Andalucía, de nuestra tierra y nuestra tierra, en este caso vamos a hablar de España. Allí estuvo muy bien representada Lorena en la gala del Balón de Oro, pero, pero, aunque vamos a quedarnos con esa parte para el final de este bloque, de esta parte del programa. Exactamente. Ayer, Leo Messi volvió a hacer historia de alguna forma, ¿no Lorena? Así es, bueno, el astro argentino vuelve a alzar otro Balón de Oro, que son ya ocho en su historia, que Alberto se dice pronto, se impuso a Haaland y a Mbappé, que son los candidatos a algún día obtener ese Balón de Oro, pero finalmente otra vez Messi consiguió ese título, que es el futbolista que más Balón de Oro tiene, de hecho. Sí, es el galardón individual que tiene mayor prestigio, además la gala con muchísimo glamour en la capital francesa, pese al ruido mediático que hay con esas alertas terroristas y demás. Yo creo que ayer fue una noche donde el fútbol brilló y donde nadie estuvo pendiente de eso, incluso Eden Hazard, que ya se ha retirado, estuvo por allí, hubo muchas, muchas estrellas, incluso, en fin, futbolistas, entrenadores, pues bastante emotivo. Y también fue muy emotivo ver a una española conseguir este galardón en la parcela femenina, ¿no? Así es, bueno, es Aitana Bonmaty y qué decir de ella, bueno, pues es que este año lo ha ganado todo. Bueno, le sucede a Alexia Putellas, que consiguió dos veces, dos veces consecutivas el Balón de Oro, y se convierte en la tercera española en conseguirlo, ya que en masculino fue Luis Suárez, después Alexia Putellas y ahora Aitana lo logró ayer. Y es que, como decía al principio, ella lo ha ganado todo porque ha ganado una Champions, ha sido MVP de la Champions, el Mundial, ha sido MVP del Mundial, ha ganado la Liga, bueno, a mí me parece que es merecidísimo, aparte de que Aitana tiene una gran historia de superación, ya que ella cuando jugaba en su ciudad, jugaba con los niños en el equipo de fútbol y me parece la verdad una historia preciosa, es un ejemplo a seguir. Sí señor, María. Ha ganado todo, todo, literalmente. Ha ganado el respeto, ha ganado prestigio y ha ganado sobre todo un camino hacia la igualdad que está siendo tan maravilloso este año, que vosotros sabéis que yo no soy muy futbolera, soy betica hasta la médula, pero se queda ahí un poco, pero lo que están ganando ahora mismo las mujeres en el mundo de fútbol, yo creo que eso sí que es ganarlo todo y ganando una batalla y una lucha constante que tenemos no solo las mujeres, sino también los hombres, por supuesto, los que son feministas y los que quieren esa igualdad real, es una batalla que estamos ganando y una lucha constante que están demostrando dentro del campo y fuera del campo, que desde luego pues son merecedoras, muy merecedoras de esos títulos. Y sobre todo que las niñas que jueguen al fútbol tengan un referente. Si nosotros que los tres tenemos ese punto de vista de la comunicación, nuestra vocación es el periodismo, nuestra compañera Laura ha salido a la calle y para muchas niñas también será un referente ver a una reportera que le echa tantas ganas y sobre todo que va a todos los sitios de Sevilla. Ojo a este reportaje porque va a tener un encuentro muy amigable con unos gatitos. Con motivo del Día Internacional de los Gatos nos hemos venido aquí a Oh My Cat y estamos con la secretaria de la Asociación Gato Verde, Eladia. Cuéntame un poco lo que tenías aquí montado. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, pues como la Asociación Gato Verde nos dedicamos al cuidado y el control de colonias de los gatos callejeros. Ya que esto lo tendría que hacer los ayuntamientos, pero como muchos ayuntamientos pues no lo realizan, nosotros empezamos con ese cuidado. Y de los gatos que hemos ido rescatando, que son sociables, que no deben estar en la calle, porque bueno, ningún animal debería vivir en la calle, pero los que son sociables corren mucho peligro, peligro de atropellos, de agresiones. Pues los fuimos rescatando, los fuimos acogiendo en casas de compañeras y como son gatos adultos los que tenemos aquí, pues es más difícil por redes sociales que encontrar la adopción. Pero aquí cuando viene la gente ya pues interactúa con ellos, ve lo cariñosos que son y entonces pierden un poco esa sensación de la edad o si tienen un año, dos años, se enamoran y les dan un hogar, que es lo que queremos. Totalmente, un sitio por lo que tengo entendido es lo que la gente viene, da como un donativo de 5 euros con lo que se da una bebida y pasa un rato a la hora de conocer a los gatitos y también con la opción de adoptar. Efectivamente, bueno, nuestro principal objetivo es que adopten a los gatos, porque así cuando sale uno de aquí, pues viene otro que está en casa de acogida de una compañera. Nosotros eso lo que pedimos es una donación de 5 euros para poder mantener el local, mantener los gastos veterinarios de los animales que están aquí y también los de los 150 que alimentamos en la calle, que esos son los que gastan, que esos son los que gastan dinero. Entonces nosotros te invitamos a una bebida, estás aquí una horita y disfrutas con ello, juegas, nos preguntas y si quieres adoptar también damos cualquier consejo sobre cómo, si tienes más gatos, cómo adaptarlos o si no has tenido nunca, pues los comportamientos básicos que tienen. Pero bueno, la cosa es que echen un buen rato y que disfruten. Totalmente. Eladia, ¿de dónde nace esta iniciativa? Pues sobre todo de la necesidad del cuidado de estos gatos que están olvidados por la Administración. La Administración es la responsable de los gatos callejeros. La nueva ley que ha salido ahora en vigor reobliga, porque ella obligaba a que los ayuntamientos tengan que cuidar estos animales. Pero cuando eso no se hace, pues ves camadas y camadas una tras otra con los gatos viviendo en la calle, muriendo y cuando tienes algo de empatía por estos animales, pues empiezas a cuidarlos. Y lo importante sobre todo es, ya no es la alimentación, es la esterilización, controlar las colonias. Y entonces pues nada, te ponen, los cuidas y al final pues llevamos 150 gatos esterilizados, colonias controladas en Las Pajanosas, que es una pedanía de Guillena y bueno, los que son sociables, que ya no los puedes dejar en la calle. Ya sabemos lo que pasa, nos hemos encontrado muchos gatos envenenados, gatos agredidos, gatos atropellados y lo que quieres es darles un hogar, porque todo lo que se merecen es un sofalito, que es lo que queremos todos. Love fue una camada que dejaron a mi compañera en la puerta. La gente no esteriliza a sus gatos, llegan camadas indeseadas y luego al no saber qué hacer con ellos, pues de manera muy cobardes, se lo dejan a quien sabe que los va a cuidar. Entonces nos dejaron a esta, mirá, se va a comer mi pulsera, nos dejaron a los cuatro hermanitos, dos salieron en adopción y hay un momento crítico que la gente, la mayoría quiere adoptar cachorros. Entonces, cuando tienen tres, cuatro meses, si no han salido en adopción, muchas veces ya por redes sociales y eso es muy difícil. Y ahora ella pues tiene dos añitos, es una preciosidad, es muy mimosa, como estáis viendo, solo quiere para que la gente diga que los gatos son distantes, son distantes, son ariscos, los gatos son muy dependientes. Después, es verdad que cada uno tiene su personalidad, igual que a las personas a unos nos gustan que nos toquen el pelo, a otros no, a unos le gustan las cosquillas y otros no. Pues ellos igual. Entonces hay gatos que les gusta más el contacto físico y otros que no. Pero mira esto, ¿qué hacemos contigo? Venía con su hermanito, ¿no? Sí, que es Prince. Y venían los dos juntitos. Sí, y la verdad que son muy dependientes los dos. Nosotros en principio estamos buscando, si alguien quisiera adoptarlos juntos, pues sería ideal, pero bueno, tampoco es necesario porque ellos se adaptan muy bien al hogar. Ellos al final lo que necesitan es cariño y da su amor también, que mira todo el amor que te da. Cosas bonitas. Estos son todos los gatos que lleváis ya adoptados. Adoptados, ya estos están en sus casas y la verdad que yo muchas veces cuando están aquí las visitas, yo soy la tonta de las lágrimas y entonces me emociono mucho y muchas veces pues no lo puedo evitar porque son gatos que durante mucho tiempo los creímos como adopciones imposibles porque llevaban mucho tiempo en acogida, años en casas de acogida y entonces verlos ahora en un hogar y cuando nos mandan fotos con sus dueños, están contentos con ellos, pues a mí me da mucha emoción. Es la idea que ya falta muy poquito para estas navidades, para ya las típicas fiestas que creo que todos nos conocemos y el regalo perfecto, ya hablando de perros, de gatos, de cualquier más cosa. ¿En qué nivel de concienciación estamos ya? ¿Tú crees que se va concienciando la gente o todas las navidades siempre pasa lo mismo del regalito? Mira, pasa mucho. Yo la verdad que por un lado siempre quieres pensar que la sociedad vamos avanzando y muchas veces pequeños pasitos se dan, pero sigue habiendo muchísimo abandono. A partir de Semana Santa empieza a haber muchísimo abandono. Uno de los que tenemos ahí en el tablón, Marlon, fue uno de los típicos regalos de Navidad porque es muy evidente por su edad de cachorro. En enero tendría tres meses y en marzo seis meses. No lo quiero esterilizar, ya me ha marcado, ya me voy de vacaciones de Semana Santa, ya no sé qué hacer con el animal y hay que seguir repitiéndolo. Yo entiendo que ahora ya por lo menos han quitado la venta de animales en centros comerciales y en tiendas para evitar esa compra por impulso, ¿no? Porque es verdad que al final ves el animalito en el cristal. Además, lo mismo, da mucha pena. Pobrecito, me lo voy a llevar. Y yo creo que eso puede que quite esa compra por impulso, ¿no? Pero primero, que antes de comprar, que adopten, que hay muchos animales que necesitan hogar. Animales adultos que ya se van a adaptar mejor a las características de tu familia si tienes niños pequeños, si tienes personas mayores, si sales más, si sales menos, lo que tú necesites y que piensen que es una responsabilidad para toda la vida, para toda su vida. Lo normal es que nosotros, no puede pasar cualquier cosa, pero lo normal es que nosotros sobrevivamos a nuestro animal y que tengamos en cuenta que con trabajo o sin trabajo, con pareja o sin pareja, con enfermedad o sin enfermedad, ese animal forma parte de nuestra familia. Y no se trata de que cuando tengo un problema, pues lo voy a abandonar o buscar a quien dejarle el animal, ya sea protectora o en la calle o… Bueno, aparte de que abandonar es un delito, pero que tengamos en cuenta que es una responsabilidad para toda su vida. Totalmente. En la idea, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con ese mensaje tan importante que llevamos a todo el mundo a la sociedad. Y que muchísimas gracias por esta iniciativa que dais, de acercarnos más a esa concienciación, de dar también un pasito más a la adopción de los gatos y de ayudarlos, de quitarlos de ese problema de la calle y del abandono. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darnos difusión y esperamos que nos vea mucha gente y que vengan a visitarnos, a ayudarnos y a adoptar, si es posible. Totalmente. Pues chicos, aquí nos quedamos y eso, a todo el mundo que venga aquí a Oh My Cat a tomarse una bebida mientras pasan un gran rato con estos animales que como habéis visto son muy, muy, muy cariñosos y muy divertidos. Y que bueno, que siempre está muy bien hacer alguna adopción, pero eso siempre con la responsabilidad. Espectacular, como siempre, nuestra compañera Laura, que bueno, yo creo que es Miss Reporta… ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? María, ¿esto qué es? ¿Esto está preparado? ¿No está preparado? ¿Qué está pasando? Espero que sí, porque si no voy a salir corriendo. ¿Por qué parece que estoy ahora mismo en una disco… Bueno, bueno. ¡Feliz Halloween, grupo! Ojo, espérate, vamos a ver, estamos en modo Halloween, curro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has aprovechado ese paroncito del reportaje para cambiarte por la compañera Lorena? No, sí, sí, además te estaba viendo en el monitor y parecía que estábamos en un festival de Tomorrowland, un festival de tecno, porque estaba así con las luces, faltaba, como hace nuestra compañera Paula, el sonidito de pum, 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 pum. El festival de Halloweenland sería, ¿no? Sí, sí, sí. En vez de Tomorrowland. Porque yo, discúlpame, yo lo siento, Halloween no lo felicito, la verdad. ¿No? Bueno, pero no es cuestión de felicitarlo, es cuestión de disfrazarte, de contar… No, 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 no. Él es que es sevillano de pura cepa y vamos yo también, pero… Claro, siempre está bien tener esa dualidad, ¿no? Que de pequeño, oye, que de pequeño es todo. Por cierto, ¿tú estás en Siberia o en Sevilla? No, hace frío, hace frío, hace frío, realmente es que lo que pasa es que es un nuevo… Cuidado, cuidado que tiene ahí el micrófono. No, no pasa nada, es un nuevo outfit que estoy mostrando, entonces por aquí tengo una camiseta de manga corta. Bueno, seguimos. Y esto forma parte de un abrigo, como si fuera un abrigo. No, como si fuera, no, es del polo directamente. Sí, sí, tipo corderito, yo la verdad que estoy súper cómodo. Tipo corderito. Tipo corderito. Bueno, la realidad curro que estamos en el especial de esta casa de Halloween, el especial de Soy Sevilla. Y yo no sé, chicos, si lo sabíais, y lo digo a los dos y también a los que no están viendo ahora mismo desde casa, que Halloween es una fiesta que tiene más de 3.000 años de tradición y que empezó en Irlanda. Para que te haga una idea, curro, los campesinos cuando llegaba a esta fecha creían que acababa una temporada. Y ellos lo que hacían era, a través de las hogueras, intentar ahuyentar los malos espíritus y también se ponían caretas para que de alguna forma no les reconocieran esos espíritus malignos. Ya no sé ni hablar. Y a mí me llama mucho la atención, María, este tipo de historias, porque estamos hablando de Irlanda, pero es que aquí en Sevilla también hay lugares que tienen ese toque encantado que más de una y más de dos personas han salido escardadas, como se podría decir. Y asustadas. De hecho, es curioso, el destino es muy curioso, porque María nos habla siempre de la información política y de lo que ocurre en nuestro territorio, en Andalucía, y es que en el Hospital de las Cinco Llagas, actual Parlamento de Andalucía, se cree que está encantado. De hecho, ahí tienes una información curiosa. Pues sí, vamos a hablar un poquito de esos sitios encantados que puede haber en Sevilla y bueno, desde luego, si hay alguno de estos sitios en los que se ha notado alguna que otra presencia fantasmal, se puede decir que es este Parlamento de Andalucía, este Hospital de las Cinco Llagas, también conocido en su momento como el Hospital de la Sangre. Y hacia 1734-1738 se tenía constancia histórica de la existencia de una monja de la orden llamada Soruls Úrsula, que destacaba por su carácter inflexible y especial dureza con los pacientes. Esta monja que falleció víctima de una enfermedad contraída en el propio hospital a mediados de ese mismo siglo. Tras su muerte comenzó a manifestarse el fantasma, una monja que recorre el hospital vestida con un hábito antiguo y con un manojo de llaves en la cintura. Y a partir de ahí comienza esta leyenda. La vestimenta de las Hermanas de la Caridad del siglo XVIII coincide punto por punto con lo manifestado por los testigos que han visto o que dicen de haber visto este fantasma tanto en tiempos pasados como en la época contemporánea. De hecho, en 1984, mucho más acorde con nuestro tiempo, comienzan las obras de remodelación de este edificio para habituarlos al actual Parlamento de Andalucía, que finalmente termina el 28 de febrero de 1999, día en el que lo inauguran los reyes. Y los fenómenos tampoco cesan. La mayoría de trabajadores que pasan de hecho allí su tiempo han visto o sentido este fantasma, el fantasma de estas monjas. En la actualidad, de hecho, los sucesos siguen estando. El grupo de seguridad se niega a efectuar las rondas solo por determinadas salas y pasillos argumentando que no es un lugar seguro psicológicamente. Puertas que se cierran y se abren solas, ruidos extraños, fuertes olores a desinfectante sanitario u oleadas de frío tremendo. Un lugar, desde luego, más que encantado, pero es que no es el único. Sobre todo esos fenómenos paranormales que podemos ver en el Parlamento de Andalucía también son muy habituales en otros lugares. Y creo que vamos a hablar ahora de ellos, como es la Facultad de Bellas Artes. Sí, de hecho, hay un fenómeno paranormal que en el Parlamento de Andalucía dicen que alguna vez se han puesto de acuerdo diferentes grupos políticos. Eso es increíblemente... Ha entrado... Es un escalofrío. El fantasmeo se traspasa más allá de... Es decir, que antes de pasar a esa Facultad de Bellas Artes que tiene Curro la información preparada, tenemos que decir que entonces, de alguna forma, Juanma Moreno y su equipo de gobierno pueden tener ese cierto miedo y todos los políticos que están por allí. Yo creo que es un poco más cuando la soledad inunda un poco esos pasillos tan fríos, tan grandes, tan largos, cuando están solos, cuando esos fantasmas, por llamarlo de alguna forma, pueden campar a sus anchas por dentro del Parlamento, pueden estar en sus sitios de referencia. No sabemos si es esta monja, si no lo hay, desde luego. Se han hecho muchos estudios en el interior de este Parlamento de Andalucía, de ese Hospital de las Cinco Llagas. Y bueno, había que otro documental que los pelitos los pones de punta, desde luego. Vamos de una zona de la ciudad a otra. Totalmente. A Curro Bono, igual que a un servidor, igual que a María Mena, nos gustan mucho las cofradías, las Semanas Santas, y muy cerquita de donde sale, por ejemplo, la hermandad de los panaderos, muy cerquita de la Anunciación del Valle, hay una leyenda, iba a decir una leyenda que recorre el mundo entero, yo soy de la otra parte, pero bueno, en torno a la Facultad de Bellas Artes, ¿no, Curro? Sí, sí, lo que pasa es que hay que reconocer que hoy os habéis puesto súper místicas, ¿eh? Además, no hemos hablado nada de la decoración tan barroca que has preparado. ¿Me puedes contar? Nos ha hecho una mano, nos ha hecho una mano, Jara, Dani... Un minutito, una breve reseña, tenemos que hablar de esto, ¿no? Vaya misticismo en este plató, y vaya arte rococool que está aquí implementado, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? A todos los que hayan participado... Sí, la verdad que el plató es espectacular ahora mismo. ¿Has visto cómo te cambió el guión? No te preocupes, no te preocupes, porque del plató podemos hablar después y de nuestras creencias y evidencias personales. Pero yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez algo en la Facultad de Bellas Artes, Curro. Sí, 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 mira, yo voy a intentar evitar el misticismo y lo voy a contar de una forma un poquito más sencilla. Y tenemos que remontarnos al siglo XIX, ¿vale? Vamos a contar dos relatos, primero uno ahora y luego otro, ambos en el siglo XIX, con dos escenarios muy bien diferenciados que ambos están en el centro de Sevilla. Uno sería la Facultad de Bellas Artes y otro el Ayuntamiento de Sevilla. Nos centramos concretamente en la Facultad de Bellas Artes y es que allí se encuentra la tumba, la cripta, de Fernán Caballero, que se trata de una escritora del siglo XIX llamada Cecilia Boll de Fave. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que desde entonces, en este siglo XIX y a inicios del XX, pues comenzaron a sentirse, a oírse diferentes sonidos, diferentes cambios de temperaturas, ascensores que subían y bajaban, sonidos de una presencia, incluso se llegó a vislumbrar una extraña forma humana blanquecina, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso, sobre todo también cómo se encendían, se apagaban las luces. También hablamos de una facultad donde hay pasillos muy amplios, donde hace mucho frío y realmente sorprendente esto que te estoy contando, ¿no, Alberto? Sí, de hecho, Burro, te voy a contar una cosa. Incluso también, y me consta por amigos que han estudiado en esa facultad, es algo que trasciende a las clases. Es decir, que cuando llegan los alumnos por primera vez, muchos están advertidos de este tipo de cosas. Cuidado con quedarte por la tarde a solas en una clase. La facultad ya no tiene seguridad nocturna, la tuvieron que quitar porque nadie podía quedarse solo. Hay verdaderas historias de pánico y de que han salido de allí huyendo. ¿Qué dices? Pues ahora yo me estoy quedando de piedra, de verdad. Ya no es solo la facultad de Bellas Artes, es el bar que está enfrente, no recuerdo en la calle cómo se llama, pero en la calle esa pequeñita, del principio, justo enfrente de la facultad, tiene un bar que ha tenido unos... Bueno, sí. Los fenómenos paranormales incluso mayores que los de la facultad de Bellas Artes son brutales. Para terminar este primer bloque del programa, Curro nos va a traer lo que ocurre en el Ayuntamiento de Sevilla y cuando volvamos, María nos va a traer el siguiente caso que también es espeluznante, más cerquita de mi barrio, de Triana. Curro, en el Ayuntamiento de Sevilla también hay fenómenos paranormales y de hecho, el Ayuntamiento de Sevilla, al igual que el Hospital de la Cinco Llagas, el Parlamento de Andalucía, el antiguo Hospital de la Cinco Llagas, no se libra de este tipo de fenómenos, ¿no? No, sí. Es muy interesante esta segunda historia que, como decimos, nos mantenemos en el siglo XIX y en el centro de Sevilla y es una historia con un origen de las desamortizaciones de Mendizábal. En el siglo XIX se expropiaban muchos terrenos religiosos y es que el Ayuntamiento de Sevilla que hoy conocemos realmente era la antigua huerta de San Francisco, un antiguo convento franciscano donde parece ser que la policía a lo largo del siglo XIX y XX pues comenzó a descubrir asuntos y situaciones paranormales como las que previamente hemos comentado, en este caso de un monje franciscano. Incluso han llegado a apreciar la silueta de su sombra, incluso este testigo, este policía, llegó a escuchar voces que decían irse ya, no sois de aquí y la palabra pater, incluso una voz que recitaba oraciones, ¿no? Así que escalofriante este suceso. Si te parece, Curro, con estas imágenes, con todo lo que estamos viviendo en este plató, que no es poco, en el 31 de diciembre, voy a decir, 31 de octubre, nos vamos unos segunditos a publicidad y volvemos con un caso que tiene que ver con Triana. Bueno, ya estamos de vuelta, han pasado las nueve y media de la noche en la ciudad de Sevilla, seguimos en este especial Halloween de Soy Sevilla, me imagino que ahora mismo nuestro compañero Rafa Cortegana estará de mudanza en su casa y eso sí que me da miedo, también me ha entrado muchísimo miedo al pensar qué está haciendo nuestro compañero, pero nos quedaba un caso, uno de los casos que más llama la atención en esta ciudad, concretamente en el barrio de Triana, porque Triana, aparte de ser cuna de flamenco, aparte de tener grandes ofradías, aparte de tener una historia muy singular y de ser un barrio de los más emblemáticos de la ciudad, sin lugar a dudas, tiene una historia María de las que también te pone el pelo, el vello de punta. Pero que son reales, desde luego, porque desde luego si algo tiene historia Triana es también por ser ese lugar en el que la Inquisición quiso plantar su castillo, ese castillo de San Jorge, el castillo de la Inquisición, que bueno, pues desde luego al margen de lo que pueda ocurrir de estos fenómenos paranormales, lo que sí es muy real es todo lo que ocurrió, la cantidad de gente que fue asesinada entre esos muros, la cantidad de gente que fue quemada y bueno, la cantidad de gente que perdió la vida a manos de esa Inquisición en esos siglos pasados de nuestra ciudad y que bueno, pues tanta historia recorren desde luego para bien o para mal tanta historia, bueno, no creo que sea para nada para bien esa parte de nuestra historia y desde luego si algo, si tenemos que hablar de esos fenómenos paranormales en la ciudad de Sevilla es esos muros del Cachillo de San Jorge a los pies del río Guadalquivir muy cerquita del puente de Isabel II de ese puente de Triana y desde luego pues esos muros guardan historias bueno, muy tenebrosas como decíamos eso fue la cuna de la Inquisición y desde luego pues se dice que esconde detrás de estos muros bueno, pues secretos, leyendas que han alimentado el folclore local durante siglos y siglos historias de apariciones y de fantasmas y bueno, pues no podemos dejar de pensar como esa realidad porque yo estoy completamente segura de que es real pues está muy latente en la actualidad en Triana porque bueno, pues todas esas leyendas y esa historia que guardan esos muros pues no deja bueno, pues nada a la imaginación desde luego se podría pensar que su gestión que es una alucinación incluso que bueno simplemente son imágenes confusas que puede tener las personas el cerebro que no es capaz de procesar sin embargo son muchos los que aseguran que el entorno del castillo de San Jorge los fantasmas de la Inquisición siguen rondando cuando cae la noche entre esa penumbra y provocan bueno, pues el pánico de quien lo ven de hecho hay muchas rutas también portugianas que tienen que ver con esos fenómenos paranormales y desde luego el castillo de San Jorge es uno de los lugares en los que sí es de parado de una bueno, de pararte obligatoriamente para poder vivir y sentir todo lo que hay entre esos muros así que desde luego es otro de los lugares más encantados de la ciudad sí señor María yo creo que yo vecino de este barrio no conocía esta historia cuando me la comentaste en redacción me quedé realmente muy impactado vamos a cambiar un poquito el tercio del programa de hecho le voy a pedir a los compañeros a Dani y a Jara que están en realización y vamos a conectar con ellos porque ellos están por ahí no sé si podemos verlo siempre hace Rafa hace lo de así o así que parece que estoy en TikTok en vez de en la tele no sé si lo podemos ver no me comenta por el pinganillo que están por ahí mira, mira mira a Dani que está con con la con la careta que se la ponga que se la ponga se ha quedado un poco pillado se ha quedado no, porque están están asustados están asustados entonces Dani y Jara vamos a hacer una cosa si os parece no sé si me escucháis mira ahí eso es lo que yo quería se adelantan y todo mira lo que está sonando curro thriller esto sí la conozco Michael Jackson esto sí la conozco y ¿sabes por qué pongo esta música? a ver, cuéntame ¿sabes por qué pongo esta música? porque mira, mira, mira como viene para acá a la cámara por favor Dani méteme estoy aquí con thriller y me enfocas a curro bono por favor ¿sabes por qué suena esta música? porque hemos salido a la calle a preguntar a los sevillanos si celebran Halloween no sé me gusta disfasarme soy de los Estados Unidos así que es una gran celebración donde yo vivo pero ahora vivo vivo en España y no es una cosa tan grande aquí ¿por qué tenemos nosotros que celebrar las fiestas de por ahí aquí y las de aquí no las celebran por ahí? bueno, yo pienso que es una festividad que disfruta toda clase de público donde todo el mundo se divierte lo pasa bien y y nada hay que asustar a la gente es muy chula me gusta ¿por qué? la verdad es que no sé si es que me gusta o no me gusta pero me encuentro lindo que los niños se disfrasen que pidan dulce que puedan compartir y que los adultos puedan disfrazarse y hacer lo que quieran la verdad que me gusta porque es un día para para conmemorar los seres que hemos perdido nuestros seres queridos que por desgracia ya no están entre nosotros y también pues es una forma de estar todos como más unidos pues la verdad que a mí me gusta porque desde chica ha sido como la típica festividad donde te disfraza coges caramelos y si es verdad que también depende de cada uno pero a mí me gusta mucho más que nada porque estudiamos yo por ejemplo estudio con niños pequeños estudio educación infantil y sé la ilusión que a ellos les hace lo típico de hacer calabazas hacer los caramelos disfrazarse de brujitas de no sé qué nosotros no ¿y conoces de alguien que los celebre? casi toda mi familia ¿los celebra? sí se disfrazan en fin hacen sus cositas pero nosotros no nosotros nos tomamos una cervecita y vamos que que vamos deprisa pues este año la verdad que bueno en plan tranquilo no no tenemos intención de asustar a mucha gente voy a ir con mi novia disfrazada bueno voy a fiestas pero no me disfrazo no 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 ¿qué año que vas a hacer? no creo que nada porque voy a estar viajando por acá por Europa este año pues pensaba a Isla Mágica porque creo que hay muchos espectáculos y muchas cosas y puede estar chulo así que creo que vamos a ir a Isla Mágica y vamos a pasarnoslo bien allí como podéis ver pues Sevilla es diversa y hay quien prefiere celebrar nuestras tradiciones como por ejemplo el señor Currobono y como algunos de los que han salido en la encuesta y hay quien prefiere disfrutar de estas fiestas que tienen un origen pagano y que no tienen que ver con nuestra religiosidad popular o con nuestras tradiciones intrínsecas de la ciudad antes de pasar a la siguiente encuesta porque nuestra amiga Laura ha salido es que es una fenómena os voy a preguntar algo pero pincelada yo pregunto y es que Curro se va por la rama más que Tarzán entonces yo prefiero preguntar y que tú me digas la respuesta del tirón María película favorita de miedo el final de la escalera el final de la escalera yo sobre todo cuando se queda el ascenso nuestro pillado lo paso regular hombre de aquí al noveno ya ves tú lo paso mal Curro película favorita de este género del género de miedo a ver si me vas a decir Torrente no Anabel que yo la vi cuando estaba en primaria cuando era pequeño y claro sorprende todo mucho más entonces ponían a Anabel como si fuera lo más tenebroso y lo más dramático que había visto en mi vida y claro me impactó mucho cuando la vi en el cine hace unos 10 años porque hay una nueva de Anabel han sacado otra y es brutal sí ¿no? a mí es que no me gusta la verdad que no me gustan las películas de miedo es mi hobby favorito con mi madre de hecho en la noche de Halloween nosotros lo que hacemos es ir al cine de hecho vamos al Cervantes a ver el exorcista la antigua ¿váis a ir al cine? sí de hecho nada más que terminen el plató nada más que disfrazarnos por favor eso es maravilloso de hecho María ahora nada más que terminen el plató porque ya es tarde va para allá ¿sabes qué? vamos a volver a salir de alguna forma a la calle oye Alberto ¿cuál es tu película de miedo favorita? pues no soy muy de película de miedo pero pero tengo que decir que la de Expediente Warren me gustó mucho cuando la vi son muy buenas también así que hay unas cuantas pero tengo que decir que me da miedito de verdad de hablar en el cine en voz alta y el que me conoce sabe lo que hablo bueno pues Laura sé que has engañado a algunos de tus amigos para preguntarles ¿cuál es su película favorita de este género de terror? ¿te gustan las películas de miedo? sí me gustan mucho porque me hacen pasar un momento de tensión y y me gusta ese momento de estar en tensión en el cine o en mi casa esperando el susto aunque no me gustó mucho que me den susto pero pero por la tensión del momento de la peli de la historia me gustó mucho ¿alguna película de miedo que destaque o la última que hayas visto? la última que vi fue El Exorcista aunque no me gustó mucho El Exorcista 2 pero una que se iba a destacar es La Bruja de de Robert Amers es un peliculón y porque a pesar de no tener sustos a la cámara es una muy buena peli por toda la historia que cuenta y porque es una historia que tiene un sentido cosa que no suele pasar con las pelis de mierda a ver no me suelen gustar la verdad las veo todas muy parecidas siempre hay una familia con dos o tres niños que viven en una casa alejada de la ciudad siempre suelen poseer niños que acaban matando a toda la familia las veo todas muy básicas la verdad las veo todas muy parecidas la verdad pesadilla no tengo pero no me acaban de convencer si tuviera que elegir una quizás sería Hereditary por la historia que tiene y tal es la que puedo decir que más me ha gustado la verdad de todas las que he visto a veces he notado su presencia en la habitación ¡Oh Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Qué fuerte creen! ¿Pero qué es eso? Sí la verdad que soy bastante fanático pues hombre generalmente porque crean un ámbito bastante chulo que es de tensión y no sé me gusta sentir esa sensación de vez en cuando yo diría que nunca apagues la luz porque es una peli que te tiene en tensión durante mucho tiempo y pues desde chico he tenido mucho miedo a la luz o sea a la luz a la oscuridad la veo no no pues porque me dan muchas pesadillas por las noches muchos sustos y porque pues de pequeña era sonámbula y a raíz de ver las películas de miedo por la noche no no las quiero volver a ver pues por ejemplo la de Mama que es una de las películas que es muy sangrienta y da bastante miedo la verdad las cosas como son pero en particular no hay ningún tipo de película sino que me dan miedo todas esas niñas no están preparadas para esto y yo tampoco estoy preparada para esto bueno opiniones de todos los colores y les hablo a Ondaltonico o sea imagínate las opiniones tan diversas que pueda haber y bueno vamos a desvelar algo aquí en directo que en la redacción de 101 se ha vivido con mucha ilusión y que tiene que ver con uno de los integrantes de esta mesa con el señor Curro Bono que te gusta el señor Curro Bono es que fue buenísimo fue el otro día engañado que le gusta que me gusta usar esta voz pasiva fue engañado porque él estaba preparado para una mesa de actualidad incluso lo pillamos minutos antes hablando con Jesús Romano preparando la parte cofrade y se encontró con un susto de muerte véala ¿sale? espérame espérame ahora quiero ir a tomar no sé ok 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 ¡Niño! ¡El experimento! ¡El! ¿Esto qué es, tío? ¡Oye! Espérate, Jesús, espérate Voy a llamar a los técnicos Que aquí en el plato... Ahora te llamo, ¿vale? Es que estoy aquí en el plato Y estoy escuchando unos gritos Y unos sonidos un poquito raros ¿Será que es Halloween? ¿Ahora te llamo? ¿Tú estás escuchando algo, Jesús? Y esto... Esto es de coña, tío Espérate Vamos a ver, Dani... Y yo... Vamos a ver quién está ahí, tío Que no me puedo mover por el micro, tío Y yo... Vamos a ver quién está aquí Y... ¡Y yo tiene... ¡Yo! 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 Declarar. Declaraciones, curro. Me he quedado flipando. ¿No veías la silla moverse? ¿Se estaba moviendo la silla sola? ¿Y cómo se ha movido? Ah, ¿magia? Te lajo el hilo y te... ¿Qué dices? Ay, qué bien. Pero es que estaba en la silla y echó en la silla. O sea, a mí me hace eso y me muero. Ella. Yo me hubiera cagado viva. Además, lo peor es que ha dicho primero el tema de qué broma es que esto no va a hacer. Y te lo ha comido. ¿Cómo? Lo peor es que tú sabías que había. Y yo que no, que no, que no. Y yo, no, no, no. Ya podemos ir, ¿no? Ya podemos ir, ¿no? Ya podemos ir, ¿no? Ya podemos ir, ¿no? Y yo, tú también. Y yo, por favor, mírate, mírate. Bueno, como ven, en esta casa nos tomamos las cosas muy en serio y cuando dijimos de preparar un especial Halloween sabíamos que el bueno de curro lo iba a pasar regular. El bueno de curro. Ay. Curro, habrá quien esté en casa y dude si el susto fue real. No, no, el susto fue, vamos, súper real porque iba a comenzar la mesa de actualidad que la íbamos a grabar seis días antes del especial de Halloween, que ya fue un poco raro, pero yo en aquel momento no caí. Entonces, bueno, ya está. Me atracaron. Yo entré aquí sin prepararme nada. Entonces, yo quería hablar del luto de las vírgenes. No lo podemos olvidar que desde ya las vírgenes estaban vestidas de luto por la onomástica de los fieles difuntos. Y claro, estaba yo hablando con Jesús Romanov para cuadrar una serie de datos sobre esta tradición que se remonta a siglos atrás. Daros cuenta que las vírgenes inicialmente siempre iban vestidas de luto y siempre iban vestidas de negro. Y claro, entré aquí, estaba hablando con Jesús y a partir de ahí todo fue magia, ¿no? Como han podido ver. Especial mención, compañeros, a Dani, que estuvo de la parte técnica grabando, aunque no sale en ese susto. Y el rey. A Jara y al rey, que es Rafa Mende, nuestros dos técnicos que están aquí en práctica, que son unos fenómenos, no paranormales, pero sí unos fenómenos. Los fenómenos totales. Chicos, vaya, la acabo de pillar. Chicos, si os parece, vamos a marcharnos ahora a un lugar muy especial de la ciudad, como es Isla Mágica, porque Laura Gómez lo pasó francamente mal. No tanto como curro, pero lo pasó mal. Hoy nos adentramos en una isla fantasmagórica. Isla Mágica se transforma en una isla de las brujas, los zombis, los piratas y el terror. El mes de octubre viene cargado de emociones tenebrosas que te lo harán pasar de muerte. ¿Te atreves a acompañarnos? La isla Mágica y no podemos no hablar con el director de esta magnífica casa, con esta temática, Guillermo Cruz. Cuéntanos un poco las novedades, las ganas que tenéis ya de esta semana, de estos fines de semana, que se vienen de Halloween. Sí, sí. Hola Laura, buenos días. Mira, como te decía antes, lo importante es el periodo que vamos a estar abiertos, desde el viernes pasado que empezamos, todos los viernes, sábados y domingos y festivos, vamos a estar abiertos con la oferta de Halloween a tope. Tenemos todos los espectáculos renovados, más de diez animaciones de calle, cinco espectáculos en los diferentes escenarios y tenemos cuatro pasajes del terror, que además son también para todas las edades. Hay pasajes infantiles, hay pasajes más para adultos y hay pasajes de emociones fuertes. Que no es solo dirigido para los niños, sino que también hay algunas cosas que dices tú, ten cuidado, que nos podemos asustar. Por supuesto, no solamente puedes venir a asustarte también, puedes venir a disfrutar de otras cosas, de la comida, por ejemplo, que hemos hecho una carta, una oferta de restauración especial para Halloween, que la verdad tiene una diversidad y está estupenda y es fantástica. La verdad es que es un ambiente y una oferta tan diversificada para todos los públicos, de tal tamaño que se puede disfrutar sin ningún problema. Yo creo que es lo que usted mismo dice, ¿no? También habéis juntado Halloween, Otoberfeo, o sea, ya dirigido ya para todo el público, ya para todo el público. Para todo el mundo y además en la recta final de la temporada, o sea, ya para que sea el colofón, efectivamente, para que sea el colofón y nos vayamos todos tranquilos, estupendos, divertidos hasta el año que viene. Has comentado actuaciones, pasacalles, una temática que podemos ver, está todo decorado, toda Isla Mágica, un no parar, o sea, quien venga aquí es para pasar todo el día, para repetir y no aburrirse. Efectivamente, eso es lo que nosotros pretendemos, que la gente pase el día mejor posible y que nuestros visitantes se vayan con el mejor sabor de boca, porque la verdad es que la temporada ha estado muy bien, hemos tenido un magnífico verano y ahora el otoño también está empezando estupendamente y pensamos que terminar con buen pie es lo mejor que nos puede pasar. Totalmente, además llega octubre, llega Halloween y yo creo que a todo el mundo de aquí, incluso los que vienen de fuera, pensamos es Isla Mágica. Isla Mágica, la temática, ¿cómo esperáis que vaya a recibir Isla Mágica? ¿Cuánta gente, la afluencia? Bueno, suele haber una afluencia muy importante, casi 10 o 15.000 personas todos los fines de semana seguro, y la verdad es que la ventaja que tenemos es que tenemos una oferta y un espacio que es para toda la familia, entonces toda la familia puede venir disfrazado. Fuera de aquí hay muchas fiestas para niños de Halloween o para adultos o para adolescentes, pero sitios donde pueda ir toda la familia a la vez a disfrutar de todo, de atracciones para mayores, para menores, espectáculos para niños, espectáculos para adultos, no hay tantos, entonces es el éxito nuestro y la verdad es que estamos encantados. Bueno, como comentábamos antes, seguimos dando una vuelta por esta fantasmagórica isla y hemos conseguido hablar con los protagonistas, no me voy a acercar mucho que a mí me da un poco de miedo, con los protagonistas de los sustos de Halloween, bueno, Drácula, Frankie y... La muerte. La muerte, la nada un poco. La nada, soy la muerte. La muerte. Por todo el mundo, tenéis ganas chicos de que vengan ya los niños, la familia. Tenemos muchas ganas de que vengáis a pasar miedo y sobre todo a divertiros, porque aquí en Isla Mágica tenemos sustos pero de los buenos, sustos pero de los regulares y sustos de los magníficos, pero en general lo pasamos muy bien. Sí, pero yo también me asusto, ¿eh? Así que no asustarme cuando me veáis que yo soy un poquito... Me asusto. ¡Ay, yo me he asustado otra vez! Es que soy muy sencillo, muy simple, no tengo cerebro. No sé para qué te asomas si no sales, si eres la muerte, eres la nada, te lo he dicho miles y miles. Soy transparente, soy transparente, Drácula, pero voy a por todas las almas que se portan mal. Sí, por todas. Por todas y cada una. Por todas y cada una. Chicos, vamos a pasar adentro de muy poquito por ese pasaje. ¡Entre! ¿Seguro que os vais a atrever? Esa risa, esa risa. No, entre. No, da un poquito de miedo. ¿Sabes que te da miedo? Sí, 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 sí. Entro contigo y asustamos. Pasaje de terror de adbestia justo al lado del fuerte, queréis decir, ¿no? Pues ahí vais a entrar, pero no os diré cómo vais a salir. Esa risa ahí me da miedo, a mí me da miedo. Tú estarás en ese... Tú no estarás en ese... Yo estoy esperando en la puerta. ¿En la puerta? Para recoger almas, claro, siempre. Hay que estar pendiente para recoger las almas que van dejando. ¿A montar una familiar? Sí, sí, tengo dos. ¡Oh, qué miedo! Estoy en lo más alto de mí. ¿Y qué me podéis contar quién nos espera adentro? No os podemos contar mucho. Solamente os diré que está basado en un hecho real. Muchas gracias. En una nao que acompañó a Magallanes, la sexta nave, la nao diablo, que se escapó justo cuando iban a entrar por el estrecho de Magallanes, se adentró en los meandros del Amazonas y los monstruos lo atacaron. Se convirtió en una nao diablo y ahí dentro están los seres. Pero bueno, si queréis un poquito de relajar, podemos cantaros una canción. ¿Vais a cantar una canción? Sí, pero no esa, vamos a cantar. A mí me gusta saborrear, la sangre, la sangre fresca, la sangre que buena está. La sangre, la sangre fresca. Chicos, a mí me encantaría seguir la fiesta con vosotros. Tengo que entrar, me tengo que atrever y vamos a entrar en ese pasaje. Entra, entra, ya contarás después, allá tú. Ya contaré, ya te contaré después. ¡O no! ¡O no lo cuento! Chicos, me voy, os dejo aquí, que cuanto más me lo piense menos entro. ¡Estupendo! ¡Me voy, me voy! ¡Disfrútalo! ¡Adiós! Ya nos quedan muy poquito para entrar en este pasaje, ya cada vez el miedo ya va entrando un poquito más dentro en el cuerpo. Es el pasaje, entiendo, por todo. El pasaje, ¿qué pasaje, señora? Es el bestiario del Capitán Caníbal. Y ahora vais a conocer todas las bestias que hay dentro. ¿Y quién nos podemos esperar dentro? En el bestiario del Capitán Caníbal te puedes esperar un poco de muerte, otro poco de la muerte. Y, sobre todo, te vas a esperar un entorno macabro, un entorno marítimo de nuestros viajes por las islas más misteriosas. Ya me está entrando el miedo, yo ya no aguanto más. Yo creo que ya vamos a entrar, por mucho que me cueste, y vamos a ver qué nos depara dentro de este pasaje, este bestiario. No, papá. Me muero, me muero de mí. Ya no lo tenéis, gran macha. ¡Ay! ¿Dónde? ¿Tenéis... ...curiosidad? ¡Ay! 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 Bueno, Laura lo pasó mal. Me consta que también estuvo por allí Sergi, que es un auténtico genio, también otro fenómeno. Le ha gustado el chiste a Curro, pues lo vuelvo a hacer. Chicos, ha sido un placer, Curro, María, teneros por aquí. Curro, en tu caso... Mañana subimos al cielo. Sí, señor. No lo olviden, para hablar de la Asunción de la Virgen y de las grandes devociones de la ciudad. A las 10 de la noche. Muchísimas gracias. Mañana al cielo, aunque sea festivo, aquí no se paran. No se paran. No se paran. Porque sé que tu tiempo es oro. Siempre. Y el tuyo también. De verdad, ha sido un placer sustituir hoy, en esta noche tan especial, a Rafa Cortegana, que está de mudanza, pero seguramente nos estará viendo desde casita. Sean felices y, sobre todo, cuidado, no miren debajo de la cama, que lo mismo, hay algo. ¡Chao, chao! ¡In this town! Hola.